En cabina, nada más y nada menos y nada más que el señor Mark B. ¡Yeah! Estamos aquí, Pavo el 103, la gente mía. Feliz de estar aquí con ustedes. ¡Yay, yay, yay, yay! El señor musicólogo en libro. ¡Yay, yay, yay! El de la esta, esta, la 50, esta. ¡Bálvaro! Señores, y esta combinación de ustedes dos, ¿eh? ¡Oh! Sorpresa, porque no avisamos, tú sabes, después de repente, pero... Los chicos Oriol nos dicen, blanco y negro. ¡Oh, Oriol, Oriol! Ahí estaba sonando la canción que estamos promocionando, de Range Boys. Range Boys. Tomamos la decisión de hacerla, porque como tenemos el mismo vehículo, Marvy tiene la Range, la tiene en negro, yo la tengo en blanco. Y dijimos, ve acá, pero tú sabes que la cuarentena pone a uno creativo. Sí. Y dije, es que lo que probamos es hacer algo con los vehículos, para modelarlo y ese tipo de cosas. Y celebrando, celebrando el éxito, que llegamos a comprar ese carro y hay que celebrarlo, manito, quedó durísimo. ¡Bálvaro! Entonces Marvy fue al estudio, tú sabes, me envió la guía de una vez, yo dije, durísimo. Y fui, monté en el estudio, de una vez hicimos el video y ya tú sabes. Y rompé para la calle. De una vez. Mira qué curioso, el tuyo es negro y el de él es blanco, ¿verdad? Así es, al revés, al revés, al revés. No, no, porque tú sabes que los morenitos necesitan luces. Es una vaina así, oye, es una vaina, a ti le gustan las blanquitas, a mí me gustan las morenitas. Es así. ¡Oh! Es así. No, no, en el sentido de los vehículos. ¿De los vehículos? En el sentido del vehículo. Tú lo discriminas, ¿verdad? En el sentido del vehículo, tú me entiendes. Ahí mis vehículos son blancos, mi Mercedes blanco, mi guagua blanca. O sea, yo entiendo que necesito luces, que me vean. A mí me gusta negrito, porque tú eres súper blanquito. Sí, camuflaje, lo tuyo. Por eso el flow. Mira, yo siempre me estoy vestido de negro y todo. Sí, ¿verdad? Te salta más y te veis heavy. Ey, los tigres están duros. ¿Y cuál fue, por ejemplo, Marvin, en tu caso, cuál fue tu primer vehículo? El primer vehículo fue un atajó, un atajó negra. No, para el primer vehículo es tuyo de 100. Ah, de cero, desde antes de la música, muchachos. Yo me asusté y digo, no, coño mal. No, muchachos, un Nissan Maxima, manito, del 87. Oíste, 500 dólares. 500 dólares me costó hoy. 500 dólares. Sin aire, sin nada. Y con eso fue que yo empecé, di que haya discoteca y bueno. Sabes que en esos tiempos, el que andaba montado 16 años, tenía yo un carro de 500 dólares, pero estaba montado. Del lado, estaba montado. 16 años manejando en la avenida. Ya manejando, muchachos, yo me llevaba a toda la mujer y ahí, maestro. No, no digo yo. Sin aire, viejo el carro, pero ese era el final, yo recuerdo. Sí, no, me llevaste para allá, pobreza, yo te pregunté. ¿Ahora en el atajó o aquello tiempo? En aquello tiempo. ¿Y cuánto tiempo le diste a ese carro? ¿Cuánto le echaste? Loco, nada más me duró un año, si tú supieras. ¿Un año? No, no le pude dar más porque ya estaba de tal talado ya. Se le comenzó a dañar un trozo de baile. Y le dije yo, espérate, espérate, que lo vendí por los mismos 500 dólares ahorita. Ah, pero no le sacó bien. No le perdí nada, pero lo vendí por los mismos 500 dólares. No le hice un lavado de cara, como dicen, para que el tigre lo vea bien y fuu. Pero le pusiste su música, su aire, su país. No, 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 no. No, ese no, al próximo sí, el después de ese. Después de ese me compré un Nissan Sentra. Nissan Sentra. Bárbaro, aumentando. Sí, ese me contó 3 mil. Ah, eh, cuidado, ya ibas aumentando el nivel. Ya, ya fue aumentando. ¿Y la...? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tú tienes de ese primer carro tuyo? Después del que le puse la musiquita y eso. Ah, no, no. El otro. Del primero, primero, el de 500. Ese, loco, eh, mi recuerdo era eso, loco, que yo estaba loco por ahí esas fiestas que hacían de todas las edades que era, que, tú sabes que tú no puedes entrar a la bicoteca a esa edad, 16, hacían fiestas en sitios que pueden entrar a todas las edades. Bebiendo Fanta. Sí, bebiendo, exacto. Y, loco, y yo con eso, yo iba y la gente, ¿con quién tú te vas? Vaya a montar si tu mamá se viene a buscar. No, yo tengo mi carro allá afuera. Tengo mi carro allá afuera. ¡Bárbaro! Ustedes dan a pie, eh. De aquí podemos coger por donde ustedes quieran, oíste. Y así era, muchachos. Vábaro, señores. Y también me llegué a robar el carro a mi mamá también, de vez en cuando, tú sabes. ¡Oh, pero tremendo el muchacho! No, ¿sabes? Cuando uno, cuando adolescente, uno siempre está haciendo lo que era, tú sabes cómo es. ¡Bárbaro! Siempre lo botaban del colegio por... Te voy a ser sincero, a mí no me gustaba ni que estudiar, ni que estar con libros y vainas. A mí lo que me gustaba era, tú sabes, pásala bien. El parrandeo, normal. Pásala bien. Me iba de la clase. ¿Cómo haces? ¿Tú sabes? ¿Qué más de esto? ¿Mal estudiante? Los profesores no querían saber de mí. No querían saber de mí. Decían que es que tú, demasiada pela contigo, hermano. Te solté. ¿Sabes que hay mucha gente que se escuda en el altitaje? No, no, es que el muchacho es altita. Mucha gente no puede hablarle duro porque es que se ofende, él es sensible a la música, la vaina. No, en ese tiempo no, en ese tiempo no, todavía la música era como algo que uno hacía en la casa, pero yo jugaba más pelota, yo jugaba béisbol. Oh, ¿tú pensabas que tu futuro estaba ahí en la pelota? Sí, sí, mi papá siempre desde chiquito me puso a jugar béisbol, fue, tú sabes, vaina, a parar, a batear, jugaba a toda la base. Bárbaro. Y tu músico, ¿cuál fue tu primer carro de cero? El primer vehículo fue una Cherokee que yo compré, recuerdo, cuando pegué la canción Wow, qué movie. Ajá, ahí para que tú te montaste. Oye, ¿dónde empezó, Malvinas? Oye. Sí. Sí, pero yo siempre quería un Mercedes, recuerda que cuando grabé la canción de Dinero Fácil, yo hice un Mercedes blanco, mi pana, yo me la loco, a ellos tenía la fe. No, es que tú no atraes la cosa, no la atraes. No, pues se me facilitó, fue una Cherokee, cuando estaban rompiendo, y dije, bueno, vamos a hacerlo aquí, ya el Mercedes yo lo consigo en el camino. Bárbaro. Claro, y gracias a Dios, ya tengo el Mercedes. Amén, loco. Amén, amén. Una máquina. Claro, y empezaste alto, loco. Empezaste... Sí, no, no, porque tú sabes que esa canción me dio una buena pegada. Sí, sí. No era lucrativo. No, de hecho, lo que le sacaron más provecho fueron los que colaboraron conmigo, como estaban por encima de mí, como un mayor clásico que le sacó esa canción, a lo fue poner mayor. Ah, eso es el mayor, el humo, ah, eso es el alfa, ¿tú me entiendes? Sí. Pero ya entre el género, entre los colegas, se dieron cuenta que realmente la canción era mía, eso me dio respeto, y me dio a conocer el público de los muchachos, que era cosa que yo necesitaba. Entonces, ya cuando hago la canción Wow, Qué Movie, que la conecto solo, entonces ahí sí detone, de verdad. Uf, ¿esa fue tu primer gran palo? Sí, sí, esa fue la canción. Wow, Qué Movie. Como un proyecto solo, sí, sí. Ok, y antes, entonces, la canción con Jay, cuando era Jay, el musicólogo. No, ya, eso era como un dúo, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Sí, pero esa fue la única que usted hicieron, o la única que pegaron así a nivel... No, 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 hicimos una cuanta, pero realmente la que rompió fue esa. Ok. Después de ahí fue que el dúo, entonces, no... Se dividió. Dividimos, él se fue para Estados Unidos, y yo seguí trabajando, y después tiré la canción Humo, Dinero Fácil, y conecté ahí con Wow, Qué Movie. Uf, ah, ok, Humo fue primero, que Dinero Fácil. ¿Tú hiciste la colaboración primero, el remix con el alfa? Claro, fue un humo, cuando se pegó el dúo, entonces cuando nos separamos, entonces me quedó solo y tiró Humo, solo, estaba rompiendo durísimo en todos los barrios, entonces se monta alfa, entonces el remix rompe. Entonces después de esa tiro, Dinero Fácil, solo. Empezó un fallo. No, pues yo no fallaba, entonces, esa cotorra durísima, Dinero Fácil, el mayor rompiendo, le gustó, me voy a montar y le dije, eso es una orden, dale. Entonces después de ese entonces... Ah, él tocó tus puertas, tú no fuiste a llevar disco ni la acción tuyo. Tenían amigos en común y llegaron los mensajes. Me gusta. Es una forma, una forma linda de decirle. Para no dañar a nadie. Que negociarte lo tengo. Para no dañar a nadie, para no dañar a nadie. Entonces el mayor clásico se monta en la canción y rompe, pero había un detallito que si tú te das cuenta, la canción original, como un muy Dinero Fácil, tenían los versos largos. Sí, sí. Que parecían rap, que tal vez por eso era que yo no conectaba. Entonces cuando montaba a los muchachos que le ponían la chelcha, el alfa se curaba, fuma, pila, fula, el mayor viene Dinero Fácil. Fuma, pila, pila, fula. Yo digo, pero tú... Fácil, exacto. La repetición. Esto es una chelcha, entonces yo me fui en cúbola. Es por el tono de vos, el tono de vos tuyo. Yo dije, pues déjame curarme. Y dice Riti, Piti, Piti. Corté los versos, lo puse en ocho y detoné. Tuve que bajarle para pegarme. Señor, tuviste que... Para que tuve que... Eso que eran, vamos a suponer, de doce, ponerlo de ocho, hacer par de repetición y curarme, ponerle una chelcha, porque yo... Flo Denbow, Flo Denbow. Flo Denbow, ahí yo iba conociendo el negocio y dije, bueno, pues déjame montarme en este caballo, porque veo que estás resoltando. Y después de ahí hiciste... Entonces, pa' cuándo. Pa' cuándo. Después tiré pa' cuándo. Otro tablazo. Entonces me fui por ahí, ya tú sabes, y estamos aquí. Balba, el músico lo perro. Hay pal de palo. Hay pal... Y dijo que se han convertido en clásicos, porque ya Dinero Fácil es un clásico de la música. Dinero Fácil, esa canción yo la canto todavía y todo el mundo, los tigres sacan dinero, lo tiran pa' arriba, de la discoteca, eso se va abajo. Sí, sí, sí. Esa canción que es un clásico, tal vez vamos pa'lante, en un par de años yo puedo hacer una versión, ¿verdad? Dinero Fácil. Dinero Fácil, 2025. 2025, por ahí, a ver cómo... No, porque tiene los códigos, tiene el código bacano. Esa canción, claro. Esa canción ya es parte de un clásico. Sí, sí, Dinero Fácil es un clásico real del movimiento. Álvaro, señores. Pero mira, examinando la historia, a veces uno no se detiene a ver todo lo que ha conseguido, todo lo que ha logrado. Paso por paso. Ustedes como artistas se sientan un día o se despiertan y dicen, ¿a qué yo he trabajado hoy con todo lo que yo he hecho ya en esta carrera? Sí, gracias a Dios. Porque son muchos años. Uno no puede tampoco pensar así, porque ya quiere decir que uno se siente conforme. Sí. Esas son cosas, pasos que uno ha logrado, pero todavía faltan mucho por lograr. O sea, cuando uno está aquí, estamos en esta entrevista y decimos, vea, ¿y dónde están los americanos? Como tú dijiste, no hemos llegado ahí. Él llega ahí y ahí nos dice, espérate, llegamos. Estamos conformes con Dios, con lo que nos ha dado. Sí, claro. Yo estoy conforme con lo que Él me ha dado, porque realmente yo vengo desde cero, ¿tú me entiendes? Sí, sí, sí. No tenía nada, no era nadie. Ya hoy en día, tú me entiendes, soy una realidad. Gracias a Él. Es que clara eso. Yo me siento conforme con lo que Él me ha dado, pero no me canso de trabajar, ¿tú me entiendes? Hay que mantenerse siempre positivo. Hay facturas que pagar. Yo entiendo que uno no se puede dejar de hacer dinero nunca. Por más que uno tenga, a veces uno entra en una zona de confort, uno dice, oye, la cosa es tan red. Pero mentira, hay que pararse, vamos a buscar eso, que eso está en nombre de uno. No, y mientras más contenido, más los streaming se mantienen ahí dando. Sí, claro, claro que sí. Válvaro. Válvaro. Así es. ¿Y tú vienes de dónde? ¿Tú vienes de Herrera? Yo soy de Herrera. ¿De qué parte? Yo nací en Mayo, soy de Herrera, de Buenos Aires. Bueno, válvaro. Yo vivo allá en Buenos Aires. Sí, llegué en el 2006, así que mi gente de Herrera. Durísimo. Yo soy allá de Buenos Aires, de la México, ahí, encendido, sí. Ah, pues yo soy ahí de atrás de lo comercial, de la Cuba. Válvaro, mira. Sí, ahí era que yo me ahí fue que yo... Señores, la gente de Herrera representando, la gente de Herrera son orgullosos con su gente de allá. Claro que sí, hay muchos, hay muchos colegas buenos de allá de Herrera que están rompiendo. Duro. Entonces, ¿tú eres nativo del Cibao? Sí, del Cibao, sí. Yo nací en Loma de Cabrera, después estuve en Malverde más un tiempo, también estuve en el sur, Palamata de Falfán, yo rodeo de pila. Pero ha andado el país. También estuve en la línea también del Cibao. Oh. Y yo somos, la familia mía también es Cibaella. Sí, lo que pasa es que mi papá era policía, tú sabes que esos policías donde quieras que están despuestos. Sí, sí, sí. Arrancan por ahí. Y siempre me dejan por ahí, aquí vamos ahora para acá, vamos para allá. Yo soy de todos los lados, entonces ya tú sabes. ¿Y a qué edad fue que viniste? Yo llegué como a los 19, 19, 20. Ya fue después que saqué cédula que ya podía trabajar, no me soportaban allí en la casa. Mi mamá, tú sabes, la adolescencia. Y yo medio, tú sabes, inquieto, altita, rapero, rapero. Te me vas, te me vas. Y tuve que venir para acá, tú sabes, a trabajar de delivery. Delivery. Gracias a mi hermana, que fue la que me trajo para acá, me consiguió un trabajo ahí en un supermercado de los primos. ¿Supermercado de los primos? Durísimo en la 46. Sí, de ahí de Buenos Aires. Mire, yo trabajaba en la que estaba ahí mismo al lado de la México. Exacto. En el Mini 1. Y llegué y trabajé como delivery ahí. Duré como tres años trabajando ahí. Señores. Delivery. Bueno, fácilmente, un psicólogo yo no me he encontrado ahí. ¿Tú sabes que? Cuando ves, tú lo has visto. Fácilmente, tú veías a ese morenito llevando compras. Sí. Llevé algo a tu casa. O yo haces algo normal, porque mi abuelo ayer aquí compraba. O sea, una vaina durísima. Sí, sí. Señores, la historia de cómo los muchachos. Me gusta hacer ese tipo de preguntas. Sí. Porque así los muchachos que están ahora mismo siendo delivery, por ejemplo, te están escuchando y están con su libreta, su macota en la mano, escribiendo. Sí, es motivación. Es motivación, loco. Es una cosa increíble. Claro. Que sí se puede, sí se puede. Para que sepas. ¿Y tú, Mariel, entonces, te fuiste a quedar a Estados Unidos? Bueno, yo me fui a los 15 años. A los 15 años para allá. Y mientras tanto, ¿qué tú estabas haciendo aquí? Aquí yo, bueno, tú sabes, estudiando normal. A mí me ponían a jugar pelota. Yo siempre he sido, obviamente, de una familia que es trabajadora, que tiene salón de belleza. Mi mamá, mi padre era músico, bailarín de la Gran Manzana, de los tiempos de los 80. Tú sabes, mi papá viene de esas raras. Por ahí es que viene la altitaja, que mi papá era bailarín. Su herencia de padre. Mi papá era bailarín de Solqueta, de Aríbal Bravo, Luis Ovalle. Y en esos tiempos. ¡Álvaro, mira! Desde que yo nací, me inculcaron la música y también el béisbol, tú sabes. Y siempre era eso. Ya a los 15, mi papá y mi mamá se separaron. Me fui para Estados Unidos. Ok. Yo viví con mi papá. Y allá, loco, tú sabes, así mismo empecé trabajando en un supermercado, eh. Supermercado, así mismo, empacando, sacando cajas atrás. También trabajé en un car wash allá en Estados Unidos, para yo poder comprarme mis tenisitos. O sea, que uno ya que después de una telecuela ya la moda es, ve ese viento el tiempo, ve ese fresh. No, y tú subes una TVT complicada. Sí, ya tú has visto, tú has visto, exacto. Tú subes una TVT que da un miedo. Siempre, siempre, rey, siempre. Y este coscolo. No, lo que pasa es que tú sabes, tú tienes que adaptarte al ambiente. Donde yo vivía ahí, eso era 100% negro. Donde yo vivía ahí, eso era, yo era como el único blanquito del aire. Entonces, había que estar vestido acorde al lugar. Y entonces, tú sabes, así fue que yo... Normal, chilling ahí, como que comenzaste a conectar con la música. Sí, la música yo siempre grababa en mi casa. Toqué muchas puertas, obviamente, allá en Estados Unidos, pero se puso difícil. Tú sabes que eso es una gran escala. Hay que invertir mucho, para estar cerrando una radio. Y dije, no, pues yo me tengo que ir pasando domingo, que veo que el género está subiendo. Eso fue 2009, por ahí, 2010. 2009, ok. Que yo dije, el género está subiendo. Mira a los Pepe, mira el lápiz, vaquero, haciendo su diligencia, don Miguelo. Y dije, vaya que yo voy, ese género va a romper. Y vine para acá. Te has retirado, Vinita. Me fui, me fui. Dije, yo en verdad, tuve una hija también. ¿Allá? Sí, sí, de una hija ya temprana edad, a los 19 años. Y dije yo, bueno, ya yo tengo que ponerme para lo que yo se hace de verdad. Lo que mi corazón siente de eso que va a vivir. Y por eso vine para acá y me enfoqué, loco, a meterme en todos los estudios. Yo le hacía doble voz a poeta, tú sabes. Sí. Duré un tiempo con poeta. También andaba con Sensato, para arriba y para abajo. Iba para todos los conciertos de Sensato, a abrirle los shows. O, dame a conocer. Yo no tenía gente aquí, un vaqueo. Dije, no, te voy a pegar, ven, qué sé yo qué. Eso era yo joseando. ¿Y te pagaban por hacer esos openings? No, no, free, free, free. Era un sacrificio. Sacrificio. Dos canciones medio yo cantaba, dos canciones. Porque los chamaquitos de ahora, que eso me pasa a diario. Ellos están aquí, envían mensajes por WhatsApp, ponme eso ahí. Y te mandan a YouTube y dicen, pero mi hermano, es que no es así. Exacto, exacto. Mira, que vaya hasta el sitio para que tú hagas. No, loco, que yo estoy acostado en mi casa ahora. Es el problema. Le digo, para sonar tu canción en la sección de Nuevo Talento, lo único que tú tienes que hacer es, oye las reglas para sonar en la emisora en la sección de Nuevo Talento. Mándame tu canción limpia. Sí. Si tu canción tiene cosita picante, edítala en el estudio. Tú mismo. Exacto. Mándala, edítala. Ellos me mandan a mí. Edítala tú. Es una diligencia. No, es que tienen que hacer la diligencia. Pero todavía nosotros estamos en... Ahora mismo hay que mandar. Y nosotros mismos hacemos muchísimos sacrificios, tú me entiendes, para que la cosa quede bien. Si no, hay que la andarse temprano. Vamos al estudio, hay que edítala, hay que mandarse a la red y cómodo. Ah, claro. Nosotros hacemos sacrificios. Hay que cantar, hay que ir gratis, porque es fulano. Es verdad que es fulano, no por ready, por peluquería, por ropa nueva, de los mismos de uno. Y vamos y echamos ese pleito. Normal. Eso va a tener un resultado más parado. Eso es una realidad que tú dices. Yo conozco muchos talentos que están arrecotados, que quieren esperar que un artista haga una colaboración con ellos para pegarse. Es una parte que yo... Está heavy, obviamente, un impulso de un artista. Pero también tú tienes que hacer tu diligencia, que el artista te reconozca a ti. Que el artista diga, yo quiero grabar contigo. Es mejor así. Es mejor así. Es mejor así. Y la segunda regla era envíala tu canción con tu nombre y el título de la canción. Ellos enviaban un audio de WhatsApp, archivo 04... ¿Cómo pongo la canción si no sé qué la está cantando? Sí, vamos a poner y hacer la cosa bien. Incluso venía aquí y traer una carácter, una vaina, invertí. Eso lo que cuesta son 100 pesos. Tú printías una vaina. Entonces, los nuevos talentos... Me gusta preguntar a los artistas y establecidos para que ellos sepan que todo es un proceso. Que eso no es que te va a llegar de la noche a la mañana la fama, el dinero. Claro, y hay que andar atrás de ti. Y mucha gente te va también a decir que sí, que te va a ayudar y no te va a ayudar. Tú tienes que seguir. No cogerle tampoco rencor a la gente. Porque hay gente que se va en rencor y que quiere... No, que no me quiso ayudar, me bloqueó. Mentira, a ti nadie te va a bloquear. Si tú eres duro, rompe esa puerta.